Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Disfruta de la potencia y profundidad de tu música o canta con tus amigos con este altavoz party portátil FPC8 de 50W simplemente emparejalo con tu smartphone. Usa una tarjeta microSD o un USB o conecta un cable jack 3,5 mm a tu equipo de música si no tienes conexión inalámbrica. Las luces disco incorporadas y montadas en la rejilla, añaden un maravilloso efecto a tu fiesta. Ahora, conecta este altavoz party a corriente o llévatelo a cualquier parte gracias a su batería interna. Conecta el micro suministrado y ya puedes empezar a cantar. Compacto, portátil y con batería interna recargable. Increíblemente fácil de usar. Luces LED de colores que parpadean y cambian de color automáticamente. Bluetooth para audio streaming. Reproductor multimedia integrado USB barra micros de MP3. Entrada de micro con efecto hecho. Conexión a otras unidades por cable audio jack 3,5 mm opera con batería. Batería de litio 1500 mAh. Micrófono por cable y mando a distancia incluidos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.